Frente a un desánimo casi generalizado que circula por nuestra sociedad en estos últimos tiempos, en estos últimos años, ¿cuáles serían las principales propuestas que podrían contribuir a mejorar nuestra sociedad? Mire, si miramos el estado de ánimo de la opinión pública europea, de los ciudadanos europeos, veremos que es muy diferente en unos países europeos que en otros países europeos. Hay países europeos que ya no tienen sensación de vivir en crisis, hay países europeos que tienen una tasa de crecimiento y un funcionamiento de su economía que les permite estar muy cerca del pleno empleo, con tasas de paro del 5%, del 4, algo por ciento, del 6%, mientras que hay otros países europeos, entre otros España, donde el paro es extraordinariamente alto, donde las situaciones de condiciones de vida, de carencias, de niveles de pobreza, de una parte importante de la población, sigue pesando como una losa sobre la posibilidad de mirar al futuro con confianza y con optimismo. Por lo tanto, no podemos decir que toda Europa está en el mismo estado de ánimo, ni todos los europeos tienen la misma sensación de desánimo. Hay diferencias y la crisis ha aumentado las diferencias dentro de la Unión Europea, entre unos ciudadanos y otros, entre países, pero también dentro de cada país, entre unos ciudadanos y otros. Por lo tanto, se faltan políticas de cohesión, políticas de reducción de desigualdades, políticas de aumento de las oportunidades. Y esas políticas a veces son políticas que deben ser puestas en marcha y desarrolladas a escala europea, pero hay otras políticas de reducción de desigualdades, de aumento de las oportunidades, de protección de las situaciones de pobreza y de marginación, de ayuda a los más débiles, que son políticas estrictamente nacionales. Por lo tanto, no podemos trasladar a Europa todos los problemas y pensar que todo lo positivo que existe en nuestras sociedades se debe a la acción del Gobierno Nacional de turno, mientras que todos los problemas nos han venido de Europa. No es así. Hay muchas soluciones que están viniendo de Europa, por ejemplo, en la recuperación de un tejido productivo, que esperemos que dentro de poco nos lleve a tasas de crecimiento más sostenibles y capaces de generar más empleo. Y hay problemas que causan ese desánimo al que usted se refiere, que necesariamente exigen decisiones a nivel de cada Estado miembro. Y los gobiernos de los Estados miembros y los parlamentos de los Estados miembros no pueden desresponsabilizarse por el simple hecho de que su país pertenezca a Europa enviando todas las responsabilidades a Bruselas. Eso es una irresponsabilidad de los políticos que creen que ellos no tienen nada que hacer para afrontar las situaciones difíciles y que su única tarea es apuntarse las medallas de lo que va bien, aunque ellos no hayan tenido nada que ver en que las cosas vayan bien.